Si, acabo de llegar aquí a Haití, para toda la gente que le guste el reggaetón, para DJ Manoli, DJ Player, dice Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Llegué yo a acabar, y para decir que por mi voz ya tú podrás oírme Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Llegué yo a quien, no te podrás esconder, mi canción, rápidamente yo sacaré Para todo aquel que son mi coquera y me gusta porque yo fui a la escuela donde enseñan a cantar No me iré, no te escaparás de mí yo, tu pensamiento y te lo voy a decir Yo quiero que toda la gente que escuche mi canción, que se suelta que se vaya, esa no es mi intención Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder No gritaré, solo me gusta cantar porque yo quiero que todas las chicas conmigo vengan a bailar Pues ya salió, a la calle es mejor, la gente siempre quema así que ponga atención Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Ella no yaquea, no te podrás esconder mi canción Rápidamente yo cantaré, perdóname que conmigo quiera Y me gustar porque yo fui a la escuela, no te enseñan a cantar, no me iré No te escaparás de mí yo, tu pensamiento y te lo voy a decir Yo quiero que toda la chica que escuche mi canción, que se suelta que se vaya, esa no es mi intención Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Llegué yo a acabar, y para decir, que pormigo ya tú podrás oírme Uy yeah, papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Papá, quítate porque llegué, papá de papá, no te podrás esconder Mira para adelante que venimos ya cerrando, es una aventura ya que está conmigo Yo quiero a esa gata Puchi en la casa Mari en la casa Puchi en la casa Es Mari en la casa Puchi en la casa Mari en la casa Quisiera decirte amor, lo que por ti siento, que es algo especial Uy yeah, mi amor por ti no tendrá, barrera sin final, ya se espera eterno Ya no, dame de tu amor, no te detengas, y dame pasión, como una ofrenda, día no se sueño con tener tu calor Dame tu cariño sin poner condición, y si ya mi vida no tendrá una razón, que vivir lo que por ti yo siento Ya no, dame de tu amor, dame tu amor, si yo perdí tu calor, si yo perdí tu calor, dame tu amor, 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 dame tu cariño que pierdo la razón Eres tú el hombre que domina mi vida Y desde mi mente siempre que estoy dormida Un sistema de trato le hagamos pincelilla Junto a beba dominando sin portilla Quieras tú amor, siempre justo a mí Oh, quiero estar siempre justo a ti Quieras tú amor, siempre justo a mí Oh, quiero estar siempre justo a ti Dame de tu amor, no te detengas Dime a mi pasión como una ofrenda Ella no se sueña con tener tu calor Dame tu pareja sin poner condición Sin ella mi vida no tendrá una razón De vivir lo que pa' ti yo siento Ya, dame tu amor, dame tu amor Si yo perdí tu calor, dame tu amor Dame tu amor Dame de tu amor, quisiera decirte amor Lo que por ti siento que es algo especial Uy, yeah